Música Yo quería sentir un brazín y danzón Yo quería ser cerrado en mi habitación Y ya casi pierdo el juicio, pierdo la razón Y no hay cariño, la salida, esta situación Me la paso dando vueltas con sonido y alcohol Ni la radio ni el televisor Me limito a reprocharme lo torpe que soy Porque de aulas no le pude confesar en mi amor Porque ya no simplemente no tuve el valor De decirle que la amaba con el corazón Y la perdí Por timidez Porque no pude confesarle que la amaba Por timidez Y hoy me la manita pero no puedo hacer nada Porque se fue Sin saber Que no le pude confesar mis sentimientos Por timidez Y la paso dando vueltas con sonido y alcohol Y no prendo ni la radio ni el televisor Me limito a reprocharme lo torpe que soy Porque de aulas no le pude confesar en mi amor Porque de aulas simplemente no tuve el valor De decirle que la amaba con el corazón Y la perdí Porque no pude confesarle que la amaba Por timidez Por timidez Por timidez Por timidez Música